Hola chicos, Maestra Rivera. Y como estamos hablando de los servidores públicos, miren, hoy les voy a hablar de los paramédicos. Y los paramédicos conducen una ambulancia. Hoy vamos a aprender de los dos. Y el cuento se llama Yo manejo una ambulancia. Y lo escribió Sara Bridget. Miren, este paramédico se llama Nina y les está diciendo hola. Y Nina dice que los paramédicos ayudan a las personas enfermas. Ellos van a los sitios, recogen las personas enfermas, los ayudan y muchas veces los llevan al hospital. Mira, la ambulancia parece como una caja rectangular. Y tiene uno que maneja y el otro que se sienta a ayudar al que maneja. Y dentro de la ambulancia hay un banco bien largo donde se siente el paramédico y hay una camilla. Y esa camilla ponen a las personas enfermas. Y así el paramédico lo puede ir ayudando. Y ellos van por la carretera esperando a que los llamen. Cuando los llaman ring, ring, ring. Hay una persona que necesita ayuda de los paramédicos. Ellos prenden las luces y las luces brillan y hacen ruidos bien, bien altos, ¿verdad? Para que las personas sepan que hay una emergencia. Y cuando están se puedan salir del camino y la ambulancia pueda pasar y llegar más rápido a donde la persona que está enferma. Para llegar a donde la persona ellos tienen mapas y así no se pierden y pueden llegar muy rápido a la casa de la persona o al sitio que la persona está enferma. Además tienen unas máquinas que todos los semáforos se ponen verdes para que no tengan que parar y puedan llegar con urgencia al lugar donde los necesitan. Tan pronto llegan, uno se baja y empieza a atender a la persona que está enferma. Mira, usan un estetoscopio para escucharle los latidos del corazón y también le chequean el pulso. Mientras el otro paramédico entra con la camilla y con cualquier cosa que necesiten para atender a la persona que está enferma. Una vez lo montan en la camilla, uno de los paramédicos usa ese teléfono que es como un walkie talkie o radio para llamar a los doctores en el hospital y el doctor le dice qué puede hacer con la persona, ¿verdad? El paciente que necesita ayuda. Lo amarran a la ambulancia y corren a la ambulancia. Digo al hospital. Una vez llegan al hospital, como ya ella llamó, están los enfermeros y los doctores, otros servidores públicos esperando al paciente para atenderlo y lo atienden, ¿verdad? para que se ponga mejor. Una vez hacen eso, una persona, un paramédico, limpia la ambulancia para que se vayan todos esos gérmenes que nos enferman y la otra busca cualquier cosa que necesiten reponer de las cosas que usaron con el paciente. Y una vez acaben su turno, le dan las llaves a los próximos paramédicos que ahora van a estar listos y pendientes a buscar cualquier persona que necesite de su ayuda. Y eso es el trabajo que hace un paramédico. ¡Hasta luego, chicos!